¡Viva! 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 Les pedimos que se acerquen los compañeros de la Comisión Interna de Falcon para hacer un saludo. ¿Qué tal compañeros? Para nosotros, desde la Comisión Interna de Falcon, a los parques, es un orgullo estar acá en este encuentro. Lo hemos votado en la asamblea todos los turnos para venir acá, porque sentimos que acá están nuestros verdaderos aliados. Como en Aroparque y en Ezeiza también, cuando arrancamos en este camino, con los compañeros de GPS, supimos desde un principio que los compañeros del cuerpo delegado del ANN eran nuestro principal apoyo y esa bandera entre los contratados y los efectivos la mantenemos hasta el día de hoy. Bueno, nosotros traemos una propuesta concreta que votamos en la asamblea, que viene el 31 de enero pasado, cuando el represor de Berni vino al Aroparque con 700 gorras para impedir que salga a la luz el reclamo de los tercerizados, para impedir que en el reino de la cámpora, abajo de los aviones de millones de dólares de Cristina y de Recalde, estamos nosotros, junto a los compañeros de limpieza, que sufrimos el frío, que subimos todos los días a los aviones pero no viajamos nunca en uno de ellos y que sufrimos todas las condiciones de precarización laboral. En ese momento, no solamente la persecución, no solamente la persecución la hace Berni. En los aeropuertos tenemos los auditores, nosotros les llamamos los gorriones de la cámpora, que andan con cámara por la pista, que se suben los aviones corriendo a ver si no se encuentran con un alfajor. Y que en Ezeiza quisieron cachar a una compañera hace muy poco, pero ¿saben qué pasó? Los compañeros les dijeron que no, que bajo ningún punto de vista, que basta esa persecución y arrancamos una campaña enorme entre Ezeiza y Aeropuertos y que somos mil trabajadores tercerizados, una campaña para denunciar que la persecución de la cámpora, de la policía de la cámpora, no es aboleo, es una persecución a los que nos ponemos al frente de organizar a los compañeros, a los que decidimos todos en la asamblea, a los que echamos el sindicato y a la burocracia que quiso hacer un fraude en las elecciones que les arrancamos. A estos compañeros nos persiguen, pero acá venimos, pero acá venimos no solamente con nuestra demanda, venimos porque nos sentimos parte de la clase trabajadora y en particular de los millones que el último 10 de abril votamos muchos en la asamblea en contra del sindicato y de la patronal hacerle un paro a este gobierno que quiere hacernos pasar el ajuste. Y fuimos al puente porredor y estuvimos con otros trabajadores, con otros tercerizados y con otros precarizados como los compañeros textiles que vienen peleando por la recuperación de María y de todo, como los compañeros de todo y de Telefónica que vienen de un gran triunfo y como los compañeros de la compañera de Navarra, de Limpieza, que hace meses que sufren la persecución y hoy tienen traslados de compañeras Rocío y Andrea. Bueno compañeros, más que nada nosotros queríamos traer una moción concreta que votamos también en la asamblea y es la de hacer un gran corte en la costanera para tomarnos la revancha de este 31 de enero junto a todos ustedes para sacar a la luz que no vamos a permitir más esa precarización laboral y hablarle a millones a todo el país de tercerizados, contratados y trabajadores en negro que hay una alternativa a la burocracia sindical, que esa alternativa se está construyendo acá y en todos los encuentros regionales y que la vamos a multiplicar por todo el país. Muchas gracias compañeros.